del Grupo Parlamentario Vox, sobre las medidas que el Gobierno va a adoptar para garantizar el cumplimiento de la legislación penitenciaria en Cataluña y en otros posibles territorios de España en los que, mediante un ejercicio fraudulento de la competencia transferida, la Administración Autonómica aplica fraudulentamente dicha legislación con el fin de evitar la eficacia de las sentencias condenatorias y conseguir indultos encubiertos. Ortega Smith Molina, Francisco Javier, Vox. La Comunidad Autónoma de Cataluña es la única comunidad que tiene transferida la competencia penitenciaria. Y eso, de momento, y lo que afecta a los golpistas, ha supuesto que cinco de cada nueve de los presos que han sido condenados por el Tribunal Supremo y que están en segundo grado se les haya aplicado ya esa medida excepcional del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Medida, por cierto, que solo han podido beneficiarse de ella el 10% de los presos que se encuentran en prisiones dentro de la Comunidad Autónoma de Cataluña. Este procedimiento, que es un procedimiento excepcional y arbitrario, que se ha convertido, de facto, en la puerta de la impunidad. Es decir, que condenados por penas de entre 9 y 13 años, por delitos de sedición en concurso con delitos de malversación y desobediencia, están logrando enervar, están logrando evitar, de facto, en la realidad, en una semilibertad, las sentencias condenatorias del Tribunal Supremo. El otro día, desde esta misma tribuna, denunciábamos al Gobierno porque lo que había detrás no era otra cosa que un indulto encubierto. Enseguida se nos dice que no hay penas, que no hay medidas sobre penas de carácter colectivo. Faltaría más. Ya sabemos que las van a ir aplicando individualmente, como, por cierto, ya han hecho con los presos terroristas. Individualmente, pero todos lo mismo. Poquito a poco, pero todos en la calle. ¿Qué ha pasado en el País Vasco? Donde el PSOE ha pagado ya un precio, uno más, que ha sido conseguir que el PNV votase a favor de la investidura y la abstención de los amigos proetarras de Bildu. De tal manera que se les cedía la competencia penitenciaria. ¿Qué se busca? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que con los golpistas de Cataluña. Una amnistía encubierta, un indulto generalizado, aunque también de aplicación individual. Estos terroristas que han causado más de mil asesinatos, exilios forzosos, lesiones, daños de todo tipo, resulta que desde que el PSOE llegó a la Moncloa, un 27%, es decir, 27% de 221 presos ya se han beneficiado de 28 presos pasando del primero al segundo grado penitenciario y 31 han sido acercados a cárceles catalanas. Llevan ustedes un buen récord desde que llegaron a la Moncloa. Y es por todo ello que desde este grupo parlamentario consideramos imprescindible solicitar y lograr que se devuelva al Estado la competencia penitenciaria que equivocadamente se entregó a una generalidad colpista. Segundo, que no se transfiera dicha competencia al País Vasco porque va a hacer exactamente lo mismo. Ya no engañan a nadie. Es su única finalidad. Tercero, no modificar esa política de dispersión de presos etarras que tan buen resultado ha dado. Derogar ese arbitrario y excepcional artículo del 10.100.2 del reglamento penitenciario. Porque cuando se nos quiera decir que la Constitución dice que las penas habrán de tender a la reinserción, será con los que se puedan reinsertar. Pero los beneficios penitenciarios no pueden consistir en un procedimiento arbitrario y excepcional que al final queda en manos de las juntas de tratamiento. Y aunque se nos diga que se puede recurrir ante la que lo puede recurrir la Fiscalía, ya hemos visto cuando la Fiscalía está controlada por el Gobierno lo que ocurre con esos recursos. Y si no, preparémonos a los próximos recursos que recibirán la orden de la señora Delgado. Cumplimiento efectivo de las condenas contra golpistas y contra terroristas. Esto realmente es increíble que en un Estado de derecho tengamos que estar pidiendo que se cumplan efectivamente las sentencias, las condenas dictadas contra terroristas y contra quienes han dado un golpe de Estado desde la institución catalana. Y porque solicitamos desde este grupo que se devuelva la competencia penitenciaria a la Administración General del Estado, es el momento de pedir también que de una vez por todas esos funcionarios, leales funcionarios al Estado, nuestros funcionarios de prisiones, de una vez por todas tengan un estatuto propio, donde se les garantice una retribución justa, una formación adecuada, donde se les reconozca el principio de agentes de la autoridad, donde tengan los medios personales y colectivos de defensa, donde se complete su exigua plantilla envejecida y que no llega a cubrir las necesidades básicas. En definitiva, En definitiva, esta moción consecuencia de interpelación parlamentaria, de interpelación urgente, no es otra cosa que lograr que no se siga debilitando al Estado. La soberanía nacional, la capacidad de lucha contra el delito, contra los delitos más graves que puede haber en una democracia, que puede haber en un Estado de derecho, que puede haber en una nación. Delitos de terrorismo, delitos de golpes de Estado, sedición, rebelión contra la Constitución, contra el ordenamiento constitucional, contra las sentencias de los tribunales. En definitiva, es ponerle freno y recuperar parte del terreno perdido que, por cobardía o omisión, no se ha hecho hasta ahora. Y adelanto que no vamos a admitir la enmienda que ha presentado el Partido Popular por dos razones evidentes. La primera, porque excede en gran medida, aun siendo medidas que aceptaríamos en una proposición, en una enmienda nueva. Excede en gran medida la razón de ser de nuestra propia enmienda, la excede hasta tal punto que la hace irreconocible, pero sobre todo porque nos parece un acto de hipocresía parlamentaria. Acto de hipocresía parlamentaria para quienes durante ocho años han estado en el Gobierno de la Nación y ni una sola de esas medidas que proponen la llevaron a cabo. Nosotros hemos venido a que se cumplan aquellas promesas que se hacen y espero que pronto podamos hacerlo sentándonos en el Banco Azul. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Ortega. Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra la señora de Luna Tobarra. Gracias. 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 Presidenta, señorías. Desde el Grupo Popular reclamamos al Gobierno la recuperación de las competencias en materia penitenciaria transferidas a Cataluña por el uso fraudulento que desde la Generalitat se viene haciendo de forma continuada. El artículo 102 del reglamento penitenciario, legislación básica para toda España, ha sido en Cataluña desarrollado por una serie de circulares y de instrucciones en las que se ha extralimitado el contenido del citado artículo y en las que se ha burlado la necesidad de cumplir una serie de requisitos que sí que son aplicables para el resto del territorio español y estos requisitos, como digo, se han extralimitado para poder acceder a los beneficios penitenciarios similares a los establecidos para el tercer grado. Vemos cada día en televisión las salidas de prisión de los condenados golpistas a los que, tal como dijo la consellera de Justicia, los quiero fuera. Políticos condenados por gravísimos delitos que, lejos de manifestar un arrepentimiento, dicen con orgullo que lo volverán a hacer. Señor Sánchez, ¿va a permitir usted que vuelvan a dar un golpe de Estado? ¿Va a consentir que se siga ahondando en la grave fractura de convivencia que han provocado en Cataluña? ¿En la inseguridad y el temor que han generado en la población catalana que con angustia contempla no solo el desamparo del Gobierno de España y de su presidente, sino la connivencia con los golpistas a los que se les otorga la virtualidad de legítimos interlocutores de tú a tú con el Gobierno de España y que mañana se reúnen? Quiero decirle, señor Sánchez, que estos condenados son un grave peligro para el Estado de derecho y para la convivencia. La sociedad catalana, desgraciadamente, está dividida en dos. División que cada día es más palpable en la calle, en los trabajos y en las familias. Esta trágica situación es la que los condenados y el propio Goubert de la Generalitat siguen favoreciendo y alimentando. Un Gobierno de la Generalitat a cuyo frente tienen aún inhabilitado por la justicia que se sigue creyendo, presidente, y que el señor Sánchez le dispensa un trato privilegiado y servil. Vemos cada día cómo se están concediendo una suerte de cuasi indultos encubiertos que les permite salir de la cárcel bajo la excusa de cuidados familiares o, como hemos sabido en el caso del señor Ford, para un trabajo de asesoría en un grupo mediático. Un grupo mediático que favorece a un golpista, intereses políticos mediáticos que obtienen a cambio. Es una anomalía democrática que la consellera de Justicia tenga bajo su competencia la política de la Administración penitenciaria que aplica a su jefe de filas, a la persona a la que le debe el puesto. De ahí el trato deferente y la aplicación de privilegios penitenciarios. Y digo privilegios y no beneficios. Este trato desigual al resto de presos implica también una presión sobreañadida sobre los funcionarios de prisiones. Prisión que se produce en dos direcciones. Por una parte, por los responsables del centro, que les dan instrucciones a los funcionarios de que hagan la vista gorda en horarios y son mucho más condescendientes y que sean permisivos con los sediciosos. Valga de ejemplo la denuncia de un funcionario que, por denunciar el acoso de sus jefes, la Generalitat le ha abierto un expediente disciplinario. La otra presión en la que viene de los propios internos, que ven cómo no tienen las mismas condiciones de vida dentro del centro ni, por supuesto, salidas al exterior para cuidar a familiares. Mantener la disciplina y el orden en estos centros penitenciarios se les hace mucho más duro de lo que es habitual en un centro penitenciario. En el Partido Popular descendemos a recuperar las competencias en materia de la Administración penitenciaria, así como modificar el Código Penal para introducir el cumplimiento íntegro de las penas para condenados por rebeldión y sedición. Queremos recuperar el delito de rebeldión impropia y modificar también la ley de financiación de partidos para que los que tengan dirigentes condenados por sedición o rebelión no puedan recibir fondos públicos. El Partido Popular ha liderado también la reclamación del reconocimiento a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad por una proposición de ley el pasado septiembre del XIX y también hemos instado al Gobierno que mejore las condiciones profesionales y que aumenten sus retribuciones. Queremos que las competencias en materia penitenciaria las tenga el Estado. De ahí que no podamos aceptar la posible transferencia al País Vasco como pago al Partido de Gobierno por el apoyo en la embestidura Sánchez. Estamos a favor de la política de dispersión de los presos de ETA y queremos modificar la ley penitenciaria para que el acceso al nuevo grado exija no solo renegar la violencia, sino la colaboración efectiva para esclarecer todavía los cientos de crímenes que quedan por esclarecer, como decía, de la banda asesina ETA. El Partido Popular estará y ha estado siempre al lado de las víctimas del terrorismo y, por último, quiero indicarles que hemos presentado unas enmiendas que ya ha dicho el señor Smith que no va a aceptar y lo lamentamos porque eran unas enmiendas que mejoraban mucho el texto, aparte de completarlo. Muchas gracias. Muchas gracias, señora de Luna. En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Bahícantech. Buenas tardes. Nosotras intervenimos porque nos parece pertinente hablar de legislación penitenciaria y hablar de aplicación del cumplimiento de esta legislación. De hecho, nos preocupa la aplicación del Convenio de Instambul y nos preocupa la aplicación de los estándares de derechos humanos en las cárceles catalanas y también en las españolas. De poco más de una semana el Consejo de Europa sacó un informe donde denunciaba maltratos en las cárceles y comisarías catalanas, leo literal, denunciaba que, a pesar de no ser generalizados, son maltratos y situaciones que hace diez años que las entidades de derechos humanos están denunciando y, además, recomendaba a las autoridades catalanas y españolas poner fin a los maltratos. Y hablo de catalanas y españolas porque el Comité por la Prevención de la Tortura denunciaba también malas praxis en las cárceles españolas. Hablaba en un informe concretamente de atar a presos con cuerdas y golpearles. Por lo tanto, como ven, esto no es solo una cuestión de las catalanas y del sistema penitenciario catalán, sino que es una cuestión del modelo penitenciario y de la impunidad que muchas veces los funcionarios tienen dentro de las cárceles. Y que quede claro, no hablo de todos los funcionarios, pero hablo de aquellos casos en los que se maltrata. De hecho, queríamos también recordar al profesor Iñaki Rivera, del Observatorio del Sistema Penal y de los Drets Humans, que tiene hasta cuatro querellas por injurias y calumnias de sindicatos de funcionarios de prisiones. Por explicar, y leo literal, lo digo para si tienen la tentación de hacerme retirar del diario de sesiones, son unas declaraciones literales, hay casos de tortura en las cárceles catalanas. Pero sospechamos que ustedes no quieren hablar de derechos humanos. Sospechamos que ustedes siguen con la persecución política al movimiento independentista. Y déjeme decirles, señores y señoras de Vox, hoy hemos empezado el día yendo a los juzgados a acompañar a nuestra compañera Eulalia Rawán, procesada por ejercer el legítimo derecho a la objeción de conciencia y negarse a contestarles en el juicio del Tribunal Supremo. Y es que la extrema derecha sea acusación particular en un juicio político contra el movimiento independentista catalán debería de preocuparnos. Y más debería de preocuparnos que la abogacía del Estado y la Fiscalía General del Estado acabara comprando sus tesis. Y acabamos, y volvemos a dirigirnos a ustedes, con unos versos de Apelas Mestra, unos versos que Jordi Couchard dijo en el juicio, unos versos que queremos dedicar al movimiento antifascista que los combate a ustedes y a muchos otros, en la calle, en las instituciones y en los juzgados. No pasareu. I si paseu, quan tots haguem deixat de viure, sabreu de sobres a preu, a quin preu se bat un poble digne i lliure. Més no serà, perquè per més que feu, no pasareu. Muchas gracias, señora Bahí. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu tiene la palabra la señora Aizcurú Arzallos. Sí, brevemente, desde el escaño. Señoras y señores de Vox, señoras y señoras profranquistas de Vox, su recorrido hacia el pasado va cogiendo un ritmo galopante. Si por ustedes fueran mediada la legislatura, calculo yo que podríamos entrar ya en la edad media perfectamente. Plantean eliminar transferencias, no hacer efectivas las que por ley deberían estar ya transferidas. Es decir, lo que plantean es, ustedes, incumplir las leyes. Y abogan por mantener políticas de crueldad y de venganza. Están instalados en el odio. Son ustedes el ejemplo de la cohesión ideológica que se consigue agitando y generando odio. Porque es lo único que saben hacer, como lo están demostrando en este hemiciclo. Les molesta la existencia del pueblo vasco, les molesta la identidad del pueblo catalán, les molesta la izquierda, les molestan las clases populares, la diversidad y arremeten contra cualquier avance social y cultural. Están en la escalada continua de la sin razón, pero nosotras seguiremos apostando por las soluciones. También para todas las personas represaliadas, tanto en Cataluña como en nuestro país. Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJPNV tiene la palabra el señor Esteban Bravo. Gracias. Señoras diputadas, señores diputados, como ha hecho el señor Ortega Smith, yo también voy a ir punto a punto. El 1 pide recuperar la competencia penitenciaria transferida a la Administración autonómica catalana. ¿Pero cómo que recuperar la competencia penitenciaria catalana? Para eso habrá que modificar el Estaduto de Autonomía, habrá que cambiar el Estaduto de Autonomía. Esta Cámara no tiene capacidad para quitar esa competencia. No tiene per se capacidad. Es la ley orgánica votada en referéndum que está en vigor y una transferencia que se ha producido. Por lo tanto, no hay vuelta atrás. Número dos, no transferir la competencia penitenciaria a la Administración autonómica vasca. Ah, o sea, incúmplase la ley. Los grandes defensores de la ley, frente a los que quieren romperla, quieren cargarse todo, dicen no se cumpla la ley. ¿Por qué? Sin más razón. Porque, claro, no pueden negar que esa competencia está en el Estatuto de Guernica y está incluso antes de que se aprobara el Estatuto catalán. No modificar la política penitenciaria y dispersión. Bueno, pues nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros desde luego no estamos de acuerdo. Para empezar, y más que con esa política tenía que haberse acabado hace muchísimos años, ¿cómo puede decirse eso cuando no existe ETA, cuando ya ha desaparecido como organización, cuando se trata más bien de una política que lo que ha pasado a sus familias, que tiene que desplazarse constantemente a visitarles? Sí, eso es así. Y porque también la política penitenciaria lo que hay que buscar es lo más cerca posible que se cumpla, lo más cerca posible a donde se reside. Y fíjense ustedes, esos beneficios penitenciarios que dicen que ha recibido, etcétera, etcétera. Bueno, no los han ido recibiendo últimamente porque ETA no les dejaba siquiera solicitarlos y últimamente algunos se están acercando, pero todavía muy pocas personas. Nosotros abogamos porque efectivamente eso se pueda producir, porque además es de acuerdo con la ley. Dicen ustedes derogar el 102 del reglamento penitenciario. Bueno, pues no, al contrario. Yo creo que el régimen abierto es una medida importante. Y fíjense, en el caso que ustedes están hablando, que es el caso catalán, yo creo que está muy bien aplicada. Porque además lo que hay que buscar es soluciones, soluciones políticas. Y son personas que no han robado, que no han estafado, que no han asesinado. No, son personas que tienen una ideología política y que no la han impuesto a nadie por la fuerza. Lo único que querían es depositar una papeleta. Y a mí me parece, me parece que el 100.2… Señorías, por favor. Oigan, no soy yo. Son las juntas de tratamiento. Y en su caso sí se recurre el juez de vigilancia penitenciaria, que también está regulado en la ley. Porque claro, ustedes dicen, les parece muy bien la sentencia, pero luego le parece muy mal al señor Ortega Smith. Ya lo dijo en la interpelación. En la sentencia han sido condenados, pero lo dijo. Pero qué birria, no les han sentenciado por rebelión. ¿Y qué birria? El Tribunal Supremo no quiere aplicar el 36.2 del Código Penal para hacer que hasta que no pase el 50% de la condena no puedan acceder al tercer grado. Pues no, no quiso hacerlo el Tribunal Supremo. Y supongo que el Tribunal Supremo también habrá tenido sus razones. Porque es el mismo que les condenó a estas personas. Creo que, por otra parte, garantizar el cumplimiento real y efectivo de las condenas, pues claro, las condenas se cumplen, pero también hay beneficios penitenciarios. También hay toda una normativa que se aplica a todo el mundo, al todo el mundo y que no se puede saltar. Ustedes lo que quieren hacer es, bueno, sí, esto dice la ley, pero yo lo que quiero es que hasta el final, o incluso si no sale, mejor. Cadena perpetua. Eso es lo que pretenden ustedes. No están pensando en una política penitenciaria ni en el fin de las penas, etcétera, etcétera. No, hasta que acaben allí podridos en la cárcel, aunque la ley permita que haya una serie de beneficios penitenciarios. Pues eso no tiene sentido. Es ir contra la ley, en definitiva, por cierto, la séptima es la monda. Porque si piden que se elimine la competencia catalana en prisiones, luego dicen que se iguale a los funcionarios con los de la Administración catalana, si no va a haber funcionarios de la Administración Catalana, ¿no? ¿Qué quieren que se igualen? Pero, mire, su problema, y con esto concluyo, señora presidenta, su problema es que quienes no aceptan el ordenamiento jurídico son ustedes. Es usted, señor Ortega Smith, es Vox. Ustedes no aceptan el ordenamiento jurídico y piden que no se cumplan. Ustedes quieren saltárselo y, según su lenguaje, los que quieren saltarse el ordenamiento jurídico son golpistas. Así que, ergo, son ustedes unos golpistas. Gracias, señor Esteban. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Estamos esperando a ver cómo queda la aceptación de enmiendas que ha planteado el Partido Popular que nos parecen muy oportunas a la moción de Vox y sería bueno que las aceptaran porque mejora sustancialmente la propuesta. Pero, bueno, lo interesante hoy es que se le está preguntando en esta moción al Gobierno qué va a hacer el Gobierno para impedir un plan del Gobierno. Es decir, el plan de indultar en A o en B a los políticos que intentaron dar un golpe de Estado recientemente en Cataluña. Miren, todos los españoles saben los delitos que han cometido estos políticos y, señor Esteban, también el de malversación está entre esos delitos. No es una cuestión ideológica, aparte de la sedición y todo esto. Robar sí han robado. O sea, robar sí han robado. Una vez, ya para lo que utilicen es otra cuestión, incluso peor. Pero, además de los delitos directos, estos señores son responsables indirectos de otras muchas cosas que han ocurrido. Miren, han señalado a los hijos de guardias civiles en los colegios, a consecuencia de estos señores, a niños. Han rodeado a un militar que iba en su coche en Figueras y le han roto el retrovisor y la luna. Han atacado de forma repetida los negocios de los familiares de políticos no independentistas. Han pegado carteles en las puestas de los domicilios de periodistas no nacionalistas. Han acosado a jueces y a sus familias señalando sus domicilios. Hay un éxodo de jueces, por cierto. Hay políticos secesionistas haciendo fotos a establecimientos que atienden en castellano y los señalan en las redes. Hay miembros de asociaciones señalando a trabajadores de empresas que atienden en castellano. Han pegado a un niño por llevar la bandera a España. Aquí son paritarios. Han pegado a una niña también por llevar la bandera a España. Han atacado en decenas de ocasiones las sedes de los partidos políticos no nacionalistas. Han llamado hija de puta, malnacida y fascista a la ganadora de las elecciones en Cataluña mientras paseaba con sus familiares por la calle. Llaman vagos y mantenidos a los andaluces extremeños y a españoles de otras regiones en la televisión pública y en órganos de representación parlamentaria. También han dicho que nuestros hijos esnifan pegamento. Han expulsado de hoteles a la Guardia Civil y a la Policía Nacional y después les han apedreado por las calles. Han cerrado un Parlamento autonómico para silenciar a la oposición. Ha habido comités agresivos patrullando las calles, amedentrando a la población, jaleados por el presidente del Gobierno de Cataluña. Profesores han llevado a niños, otra vez niños, en San Jordi a cantar insultos a la puerta de los cuarteles de la Guardia Civil. Han pegado amenazas en nombre de Terra Iure en la puerta de un garaje de un periodista no nacionalista. Han enviado la esquela de su abuelo muerto, junto a un anónimo, al expresidente de una asociación contraria a la secesión. Han perseguido y agredido a una asociación estudiantil que lucha por la unidad y la libertad de los españoles. Han atacado un camping que hospedó a Guardias Civiles y a Policías Nacionales. Señor Díaz, lleva más de la mitad de la intervención. ¿Podría centrarse en la cuestión, por favor? Consecuencia de la cuestión. Esto es consecuencia directa, señora presidenta, de lo que estoy diciendo. Pero termino. Un actor forrado con dinero público ha llamado mala puta a la ganadora de las elecciones en Cataluña. Han talado los árboles del domicilio de un reconocido actor y director de teatro y le han plantado los árboles apoyados en la muralla, a consecuencia, señora presidenta, de las acciones de estos delincuentes. Han rodeado a un político no nacionalista que regalaba flores y libros en San Jordi. Han aparecido artículos de un líder secesionista hablando de la raza catalana y, hace poquito, de catalanes autóctonos. Han roto sentencias judiciales frente a las cámaras. Han llevado a la televisión pública catalana a un condenado por terrorismo a hablar de la desaparición pública del presidente del principal partido que se oponía a la independencia en Cataluña. Han robado dinero público destinado a fines sociales para el tercer mundo para financiar este golpe de Estado. Han espiado a niños, de nuevo a niños, para ver qué idioma hablaban. Y anteayer han quemado el coche de un político también y condenamos ese acto rotundamente. Podría seguir mucho rato. Yo sé que Pedro Sánchez es un utilitarista para el que el fin justifica los medios. El fin es la Moncloa y los medios somos todos nosotros y todos los españoles. Pero me dirijo a todos los socialistas que están aquí sentados. ¿No se les mueve algo cuando ven a su presidente que planea beneficiar a los responsables de todo esto que les he dicho? Oigan, un sueldo no vale todos los principios. Y si les vale, no eran principios. Eran eslóganes para conseguir un trabajo. Hagan algo porque en nombre de ustedes se ha aniquilado la verdad. Todos ustedes defendieron en campaña que promoverían el delito de convocatoria de referéndum ilegal y que no pactarían con independentistas y que no harían un gobierno con Podemos. ¿Se están viendo ustedes? ¿Pueden pasear tranquilos por la calle después de prometer todos ustedes eso en campaña? ¿Están tranquilos? Si están tranquilos, háganse con el flash este de los Men in Black. Miren, si callan ustedes, no son socialistas. Ustedes son unas siglas huecas cuyo único objetivo es un sillón, un sueldo y la ausencia total de principios. Y termino, presidenta. Porque es imposible ser socialista y dar un trato preferente a quien defiende el privilegio, el acoso político, la superioridad racial y quieren romper la solidaridad de los ciudadanos. España es nuestro sistema de derechos y libertades y ustedes son hoy los asistentes de quien quieren terminar con ello. Muchas gracias. Gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Plural tiene la palabra el señor Alonso Cuevillas Isairol. Gracias, señora presidenta. Señorías, me han dejado el listón muy alto. Ahora a ver qué digo yo para superar todas estas cosas que acabamos de oír. Lo cierto es que el tema penitenciario es demasiado serio como para despacharlo en estos términos exabruptados que se están oyendo en esta Cámara. Cataluña tiene competencias en materia penitenciaria desde hace 36 años. Las 13 prisiones catalanas albergan en estos momentos una población reclusa de cerca de 8.000 mil internos, entre penados y preventivos. Y sepan que nuestro modelo penitenciario es un modelo de referencia en Europa, no solo en España, sino en Europa. Tenemos una tasa de reincidencia muy inferior a la media española, muy inferior a la media europea y una, como decía, de las más bajas de Europa. Pero todo esto a ustedes no les importa. Todo esto, la situación penitenciaria no es lo que les trae aquí. Bueno, de hecho, a ustedes lo que les importa es venir cada uno a dar su meeting en esta competición caenita que tienen entre las derechas. Decía que esto no les importa porque a ustedes les parece seguramente que la condena a los presos políticos catalanes es una condena demasiado débil. Ustedes pedían 78 años de prisión y, por tanto, les debe parecer que es casi como un coscorrón lo que les han impuesto. Sepan, pues, permítanme que les diga tres cosas. Primera, por mucho que lo vayan repitiendo, su papel, señores de Vox, en el juicio como acusación popular, fue absolutamente irrelevante. No condujo a nada. Segunda cosa, derivada de lo primero. El último golpe de Estado que se produjo en España se produjo hace 39 años y dos días y quedan marcas aquí, por parte de un teniente coronel que me temo mucho que si hoy volviera a entrar en la Cámara recibiría un sonor aplauso de una buena parte del hemiciclo. No hablen, por tanto, más de golpe de Estado porque incluso el Tribunal Supremo no ha sostenido esa tesis. Tercero, señores del PP, no hay beneficios penitenciarios a los presos políticos catalanes, entre otras cosas porque entre los funcionarios de prisiones también hay algunos que se encuentran en el 4,24 por ciento de catalanes que votan el Partido Popular. También de esos hay algún funcionario de prisiones. Y, además, sepan que los siete juzgados de vigilancia penitenciaria que hay en Cataluña resuelven al final del año alrededor de cinco mil expedientes. Por tanto, todo, como ustedes bien saben, ignorar no pueden, está sujeto al control de los tribunales. No hay beneficios penitenciarios. Sepan también que el cumplimiento con las medidas del 102 y todas las que prevé la legislación penitenciaria, la legislación y el reglamento penitenciario de carácter estatal, no de carácter autonómico, forman parte del cumplimiento. Pero sepan, además, que nuestros presos políticos no van a cumplir íntegramente sus penas. No las van a cumplir porque espero que esta Cámara tenga la valentía para afrontar políticamente lo que jamás debió salir de la política y que, por tanto, tenga la valentía para derogar el delito de sedición. No existe en Alemania. Los tumultos con violencia preordinada en Francia, en Italia están castigados con un año de prisión, no con estas penas que impone este tipo elástico y tampoco concreto, que es el delito de sedición en España. Tampoco es delito en otros puntos de Europa la malversación sin apropiación. La malversación con apropiación es corrupción. Sin apropiación no es delito en la mayoría de países europeos. Por tanto, o bien porque esta Cámara tiene la valentía para derogar esos dos delitos que nos han llevado a una situación a la que jamás debimos llegar por no salir de la política, o bien porque, en otro caso, va a ser el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quienes anule esas condenas. Porque así lo ha avanzado no solo independentistas, que somos parciales, así lo ha avanzado el exmagistrado López Guerra en un reciente artículo, nada sospechoso, de ser independentista, que ha alertado ya de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sin duda va a anular esas condenas. Bien, me temo que todas estas reflexiones que les hago no van a servir para nada. Ustedes van a seguir con su lucha caeñita para disputarse el espacio de la derecha. Por cierto, lo tienen muy difícil porque desde el giro hacia el centro que ha hecho el PP en las últimas 48 horas hacia el centro del Averno y, después de esas proclamas que nos acaban de hacer desde Ciudadanos, cuesta mucho distinguir a las tres formaciones. Pero, de todas maneras, les agradezco su intervención porque cada vez que ustedes hacen intervenciones así subidas de tono hay mil independentistas más en Cataluña. Muchas gracias. Gracias, señora Alonso Cuevillas. Por el Grupo Parlamentario Republicano tiene la palabra para la señora Basacoll. Muchas gracias, presidenta. Presidenta. Señor Ortega Smith, tenga cuidado porque si aparece por Gibaltar el que acaba en la cárcel va a ser usted. Cuánto odio rezuma el fascismo. Pero lo preocupante no es el odio de los 52 diputados que hoy lo representan aquí. Lo verdaderamente preocupante son los más de tres millones y medio de españoles que han votado por este odio. Por el odio al extranjero. Por el odio a las mujeres liberadas del patriarcado. Por el odio a los homosexuales, bisexuales y transexuales. Por el odio a los sindicalistas y a quien lucha por sus derechos sociales. Por el odio a quien piensa y siente diferente. Más de tres millones y medio de personas en España han votado por un futuro negro, de odio y rencor, de recortes de libertades, de persecución y de represión. Más de tres millones y medio de personas han votado por una España franquista. No es casual porque desde el poder político, policial, judicial y mediático se lleva años aderezando el caldo de cultivo donde crece ese fascismo. Mintiendo sobre la situación en Cataluña. Aplaudiendo el a por ellos. Condecorando a los salvajes que golpearon la población pacífica. Legitimando injustas sentencias de cárcel. Señor Ortega Smith. Permitiendo que Vox ejerciera de acusación en particular contra el Gobierno de la Generalitat de Cataluña. Aplaudiendo a Baltonic, Casandra, César Estroberi, Willy Toledo, Titiriteros. Con la xenofobia de recibir a los migrantes con concertinas. De legitimar su encierro en cárceles inhumanas llamadas FIES. De mantener impunes a los asesinos de 15 personas en Tarajal. Y aquí tenemos hoy ese fascismo mostrándonos su discurso de odio. Frenarlo no solamente depende de votar en contra de sus propuestas, sino de sacarlo de los tribunales del Ejército y, sobre todo, de las cloacas del Estado. Ustedes verán si quieren construir una España democrática del siglo XXI que resuelva sus problemas mediante el diálogo y las urnas o, si prefieren, volver a la España de Franco y Millán Astray. Gracias, señora Basa. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, en Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Asens Yudra. Gracias, señora presidenta. Presidenta, señorías, nadie conoce realmente cómo es una nación hasta que no ha estado en una de sus cárceles. Eso lo decía el presidente Mandela, que estuvo 27 años en las cárceles de su país. Hoy estamos hablando de eso, de ese mundo de barrotes que los abogados penalistas conocemos muy bien, pero que muchos ciudadanos conocen poco. Usted, señor Smith, es abogado y sabe perfectamente, aunque no lo va a reconocer, no lo ha reconocido en su discurso, que si los presos catalanes están en Cataluña, que es donde tienen que estar, es porque así lo han permitido esos jueces que sus socios decían que controlaban como marionetas. Y si ahora salen a trabajar como el señor Cuchar, no es por ningún complot de ese gobierno que ustedes dicen golpista, no es un complot judeomasónico, ahora me parece que le llaman faciocomunistas. Es porque está previsto en el artículo 100.2, porque la Junta de Tratamiento, no los políticos, así lo han decidido, y porque seguramente la Junta de Tratamiento considera que el señor Cuchar, por ejemplo, es un empresario honrado. Es un empresario que lleva su negocio de forma legal y no como otros profesionales que firman sus proyectos de obra sin licencia. Que ustedes hoy quieran quitar a Cataluña la competencia en prisiones es normal. Si por ustedes fuera, no existirían las comunidades autónomas y pondrían en su lugar a gobernadores civiles elegidos a dedo. Me extraña al Partido Popular y Ciudadanos, me preocupa. Que ustedes quieran suprimir el artículo que garantiza los derechos de los internos, no solo de los independentistas, de todos los internos, a un trato como el que está previsto en el artículo 25 de la Constitución y en los tratados internacionales, es normal. Porque seguramente ustedes se sienten más cómodos con aquello que llamaba el cuñadísimo de Franco Serrano Suñé, la justicia inversa. O con lo que Trump defiende, la cadena perpetua. Más que con la justicia compasiva de Mandela, que seguramente para ustedes es un terrorista. Y por eso, ustedes a esos líderes independentistas les pedían casi 80 años, como si fueran asesinos en serie. Y por eso también quieren que sus familiares tengan que recorrer centenares de kilómetros, castigarlos también. No sé, eso ofende la conciencia democrática. Pero si a ustedes eso no les sirve, piénsenlo desde su moralidad cristiana. Demuestren que su juramiento por la Biblia que hicieron en este Congreso sirve para algo más que para decir ¡Viva España! El debate de las cárceles es un debate sensible, complejo. Aquí ha sido un debate recurrente. De hecho, el primer debate que se hizo aquí fue precisamente ese. El de la ley penitenciaria, cuando hubo un consenso de todos los partidos, también de la derecha. Ustedes ahora quieren romper eso. Ese consenso que quería dejar atrás las cárceles que habían sido espacios de no derecho, de tortura, de asesinatos, para ser espacios de segunda oportunidad. Ustedes dicen que el problema es el cumplimiento íntegro de las penas, que no se hace. Ese no es el problema, señor Smith. El problema no es que se aplique el artículo 100.2. El problema es que se aplica poco. Y cuando ustedes dicen lo del cumplimiento íntegro de las penas, lo dicen para los otros, no para ustedes o sus socios, no para sus afines. Entonces callan, callan cuando Mario Conde pisó la calle al tercer año después de una condena de 20 años. Callan cuando los de 23F, los gospistas, sus amigos, salieron al cabo de pocos años, cuando Armada fue condonada a 30 años y, en cambio, salió a los cinco años. Señorías, su cruzada punitiva es un auténtico ejercicio de cinismo. Es un cinismo enorme cuando ustedes se escandalizan con los permisos otorgados a acusar por el juez y, en cambio, callan con los permisos de Urdangarín o de Rajoy. La diferencia entre ustedes y nosotros, señor Smith, es que nosotros sí defendemos que Urdangarín o sus presos, los presos corruptos de sus socios, merecen salir si la ley así lo decide. La diferencia entre que ustedes y nosotros es que ustedes, los señores del Partido Popular, las señoras, exigían la escarcelación de esa plana, pero, en cambio, se oponían a la escarcelación de Forn. Es que la leucemia es peor que la tuberculosis. Yo no soy médico, no lo sé, pero nosotros defendemos que la misma humanidad que merecen los presos de ustedes, los corruptos, los que han robado a todo el mundo, a todos los ciudadanos, también debe ser la misma humanidad con la que se trate al resto de presos. Señores de Vox, la ley debe ser igual para todo el mundo. Se llame Cushart o se llame Ordangarín. Y termino, presidenta. Ustedes han traído a este pleno el debate sobre las cárceles. Y yo quería acabar, como he empezado, con Mandela. En sus propuestas no hay ninguna que sea viable ni que sea sincera. Usted ha hablado antes de las mejoras de las condiciones laborales de los trabajadores, pero eso no está en sus propuestas. Sus propuestas, por ustedes, son preconstitucionales. Y por eso les vamos a votar que no. Les vamos a votar que no porque, como decía Mandela, una nación no debe juzgarse por cómo se trata a sus ciudadanos con mejor posición, sino por cómo se trata a quien tiene poco o nada, por cómo se trata a quienes están en la cárcel. A esos es a los que se tiene que tener en cuenta. Señores de Vox, salgan de sus cárceles mentales. Las cárceles del odio y de la venganza, que, como decía Mandela, son las peores cárceles posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Zaragoza Alonso. Gracias. La verdad, señores diputados de Vox, que al leer su moción estuve tentado de presentarles una enmienda a la totalidad, la Constitución española. Pues es evidente que ustedes se conocen los números, los repiten mucho, pero no conocen su contenido. Dicen muchas veces y usan en sus discusiones los números, pero no usan los contenidos. Ustedes, señores de Vox, vienen a este hemiciclo cargados de miedo y rencor y reparten palabras de odio y venganza. La ley es incompatible con la venganza. La ley sirve para proteger a los ciudadanos, para proteger a la sociedad, no para ajustar cuentas entre ciudadanos, que es a lo que ustedes pretenden. La ley es incompatible con la dialéctica del odio y la venganza. Señores de Vox, ¿sínten ustedes nostalgia de otros tiempos, donde los jueces, los fiscales, los policías, los funcionarios de prisiones estaban a la orden del Gobierno? Se le llamaba franquismo. Eso que ustedes desearían que volviese y son incapaces de condenar. Eso que la Constitución eliminó. No, la Constitución no es la ley del talión. La Constitución preserva la separación de poderes. Por cierto, el colectivo de funcionarios de prisiones ni prevarica ni tortura. Vienen aquí y nos presentan una conspiración judeomasónica de tiempos modernos donde los conspiradores son el Tribunal Supremo, las juntas de tratamiento, la Fiscalía, los funcionarios de prisiones, el juez de vigilancia penitenciaria, todos contra ustedes. Incluso afirman que el juez Marchena hizo una sentencia de autor, dijo el señor Ortega, obedeciendo a Sánchez. Ustedes mienten y ofenden al Tribunal Supremo, a los jueces, a los fiscales, a los funcionarios de prisiones y a todos los españoles de bien. ¿De verdad creen que la Constitución no ha cambiado nada? ¿De verdad creen que los españoles eran libres bajo la dictadura de Franco y han perdido su libertad con la Constitución democrática? Es más, son capaces de pensar que con Franco los españoles serán libres y ahora la democracia limita su libertad. Su libertad de ser machista, su libertad de ser xenófobos, su libertad de ser homófobos, su libertad de negar morir sin sufrir, su libertad de mentir. El voraz y negro mentira, el voraz y negro veneno de sus furiosas mentiras. ¿Por qué? Porque fue bajo los gobiernos del PP que se acercaron los presos. Y no voy a citar aquí declaraciones del señor Iturgaiz recordándonos los sacrificios que se tenían que hacer en aras de la paz. Porque fue bajo el gobierno del PP que se hicieron dos referéndums ilegales. Porque fue bajo un gobierno del PP que se intentó derogar la Constitución y el Estatut. Sí, sus antiguos compañeros de militancia y sus ahora aliados de gobierno, señores de Vox. Ustedes, señores de Vox, han llegado a definir, el otro día en la comparecencia del ministro, han llegado a definir Cataluña como territorio hostil. Pero, ¿cómo pueden decir que una parte de España es hostil? Cataluña no es hostil. Y aquí les digo, Cataluña es España, no es un territorio hostil. Y las prisiones catalanes son prisiones españolas. A ver si lo entienden. Lo dice la Constitución y el Estatut de Autonomía. A ver si lo entienden. Las leyes son para cumplirlas. Ustedes también. Y si no han entendido lo que dice la Constitución y su título octavo de las autonomías es que no son constitucionalistas. Son lo que son, nostálgicos del pasado, nostálgicos de Franco. ¡Shh! Silencio, por favor. Que el señor Ortega esté enfadado por el revolcón jurídico que le dio al Tribunal Supremo. Igual que están enfadados las personas condenadas. Los presos están en cárceles en Cataluña que son españolas con el consentimiento del Tribunal Supremo. No hay una conspiración judeomasónica de jueces, fiscales, funcionarios, gobierno contra ustedes. Es más fácil. Es el Estado social y democrático de derecho. Es la Constitución española que está contra sus deseos de volver al pasado. Franco no volverá. Lo enterramos los españoles con nuestros votos. La libertad es no tener miedo. Y la mayoría de los españoles nos sentimos libres de ustedes, la derecha franquista. Muchas gracias. Gracias, señor Zaragoza. Señor Ortega Smith Molina, entiendo que la moción se votará en sus términos. Así es, sí. Muchas gracias. Votamos en cinco minutos.